Bien, voy a hablar en francés sobre la noción de jurisdicción y de derechos humanos. Quiero dar un enfoque muy pragmático, a veces, de la Corte Europea de los Derechos Humanos. Dado que la información que voy a dar va a ser bastante técnica, he preparado un texto que se podrá dar a los participantes y a los ponentes. El sistema de protección por la Convención Europea de los Derechos Humanos de los que se ha hablado ya ha querido dar cuerpo a la idea según la cual una protección puramente nacional de los derechos del hombre podría, a raíz del segundo conflicto mundial, podría haber garantizado una protección y hubiera podido ser eficaz. Si nos acordamos de este respecto de Pierre Guitet-Gel, considerado el padre fundador de la Convención, según el cual el principal riesgo al que los derechos del hombre es la razón de Estado. Había que cambiar una protección colectiva en el marco de los Estados Europeos de la homogeneidad en lo que prevé las libertades. Podría haber sido el garante de su eficacia. Los motivos que han estado en el origen de un progreso considerable en Europa deben buscarse en la idea en que los derechos del hombre son la expresión directa de la dignidad del hombre. Como se ha hecho varios años después de la redacción de la declaración de Santiago de Compostela de 1989, por parte del Instituto de Derecho Internacional, la obligación para los Estados de garantizar los derechos del hombre dentro del marco estatal se deriva del reconocimiento de esta dignidad que proclama ya la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Esta obligación internacional es, según la fórmula utilizada por el Tribunal Internacional de Justicia en una sentencia del 5 de febrero del 70, una obligación erga omnes. Esto obliga a todos los Estados con respecto a la comunidad internacional en su conjunto y todo Estado tiene un interés jurídico a proteger los derechos jurídicos de la persona humana. No obstante, desde el principio la competencia jurisdiccional de la Corte de Estrasburgo solo se ha planteado con respecto a las medidas imputables a cualquier Estado o parte a la Convención y esto gracias a un doble derecho de acción que puede desencadenar un procedimiento contencioso, el derecho de demanda individual y el derecho de demanda estatal. En el marco de la Convención de Roma no es la responsabilidad del individuo penal o civil que está en juego precisamente, sino la de un Estado que tiene que responder de sus actos, de sus omisiones delante de una justicia suprema nacional. Pero proteger los derechos del hombre significa sobre todo que la impunidad se erradique, impunidad de la que pueden beneficiarse todos los que violan de forma masiva los derechos del hombre por prácticas deshumanizadas. Está claro que en condiciones de normalidad cada individuo que ha cometido violaciones muy graves de los derechos del hombre tiene que responder de sus actos delante de la justicia nacional del Estado al que pertenece europeo en este caso. Y que este caso tiene que responder ante la comunidad de las partes contractantes a redimir a las víctimas de estos actos ante la Corte de Estrasburgo. ¿Y qué hay que decir sobre las violaciones que se producen fuera de este marco? Se han ido ignorando. Pero ¿cómo se tiene que reaccionar si nos vemos confrontados a situaciones en las que hay que tomar partido de forma u otra en materia, por ejemplo, de enjuiciamientos cuando se invoca la inmunidad de jurisdicción de un Estado tercero? El corazón del corazón reside en la interpretación que se debe dar a la noción de jurisdicción que entra en el artículo 1 del Tratado de Roma. Cada Estado reconoce a toda persona que se haya en la jurisdicción sus derechos de libertad. Si nos mantenemos en una interpretación literal y que correspondería más al sentido que le han atribuido los Estados, se debería concluir que la competencia del Estado se ve limitada al marco nacional. Un examen minucioso y atento de la Corte Penal de Estrasburgo demuestra que hay que matizar sensiblemente esta afirmación. Efectivamente, es verdad que la jurisdicción de un Estado tiene que entrar, debe comprenderse como territorial, salvo que en ciertas circunstancias desborde este marco. Por otra parte, y quizás ahí resida el principal interés de la interpretación jurisprudencial de la Corte de Estrasburgo para la concepción de los derechos del hombre en todos sitios en que se vean violados, el principio declarado por esta Corte pueden ir más allá del marco estrictamente europeo. Sería como una especie de respiración universal, ya que los valores que subyacen pertenecen a la humanidad entera. La jurisdicción no es únicamente territorial, son los temas que trataré a continuación. Primer tema, jurisdicción territorial. La Corte ha afirmado varias veces que la Convención, cito, un instrumento constitucional del orden público europeo, por consiguiente, no podría criticar los actos de los Estados que no forman parte. Y el ejercicio de la jurisdicción en el artículo 1 es una condición necesaria para que un Estado sea responsable de sus actos o omisión y que están en el origen de la violación de la Convención. Si la jurisdicción de un Estado es territorial, los actos producidos fuera de su territorio pueden, en algunas circunstancias excepcionales, relevar el ejercicio de una jurisdicción extraterritorial. Es dentro de unos hechos muy peculiares que la Corte aprecia unos contextos muy especiales. El principio de jurisdicción extraterritorial se ha precisado en una decisión, la sentencia 8, dentro del marco de una jurisprudencia que ha tenido muchos problemas respecto al principio de inadmisibilidad. En algunos casos, por ejemplo, el bombardeo de la aviación de la OTAN de algunos edificios en Belgrade. Este razonamiento de la Corte ha podido dejar pensar que en algunos casos se había extendido la competencia de la Corte para que conozcan estos hechos que se hayan producido fuera del Estado. Y en otro caso, el de 2008, Keini contra Nakure, Keini en Yudá, la Corte de Estrasburgo dijo, cito, por excepción al principio de territorialidad, la jurisdicción de un Estado se puede extender a los actos de estos órganos que despliegan sus efectos fuera de su territorio. Así es como el recurso a la fuerza por agentes de un Estado que operan fuera de su territorio pueden dejar pasar debajo de la jurisdicción de su Estado en el sentido del artículo 1, toda persona que se encuentre bajo el control de todo esto. Fin de cita. Además, el principio que según el que la jurisdicción del Estado en el sentido del artículo 1 se limite a su propio territorio conoce otra excepción. Cuando, después de una acción militar, legal o no, el Estado ejerce un control efectivo sobre una zona situada fuera de su territorio, cito, cuando tal control de un territorio se establece, por ejemplo, Irak, no es necesario determinar si el Estado ejerce un control preciso sobre las políticas de la administración local, es subordinado, porque asegura la supervivencia de esta administración gracias a su apoyo militar, este Estado se compromete con su responsabilidad a través de las políticas establecidas. El artículo 1 de la convención establece que la totalidad de los derechos en la convención y que hay una violación de estos derechos. Fin de cita. Está claramente establecido que la Corte se reconece, gracias a una interpretación inspirada, que la noción de jurisdicción en el artículo 1 del convenio es una competencia universal para poder examinar en unos casos concretos eventos que han ocurrido en el mundo entero si estos últimos puedan atribuirse a un Estado y parte en el convenio. Sin embargo, hay otro aspecto que hay que ver. Hay una extensión de la jurisdicción del Estado, de los Estados partes del convenio, que pueden cubrir algunos actos ocurridos en el extranjero, entonces, que pueden ser responsables. Se opone una reducción de la jurisdicción de estos Estados en cuanto a su propia jurisdicción territorial. Algunos Estados no son parte del convenio, pueden prevalecerse de una comunidad de jurisdicción para fracasar algunas acciones en contra de sus agentes a quien se reprocharía algunos actos. Tienen que ver con situaciones en las que está la cuestión de funcionalidad de los Estados. En la Corte de Estraburgo, en el caso de Asani, por ejemplo, en el 2001 ha habido una gran controversia en los medios interesados. En este caso, ha habido una demanda en una acción por actos de tortura en Kuwait y cuyos responsables serían las autoridades, bueno, un agente de la autoridad de este país. Ha habido, entonces, en el Estado de Kuwait, ha sido invocado, ha invocado la inmunidad. La Corte ha visto que había una violación y que creo que, bueno, ha sido víctima de muchas críticas. Ha habido mucha jurisprudencia y la prohibición de la tortura ha sido una regla imperativa de derecho internacional. La Corte ha hecho una distinción entre la responsabilidad penal de un individuo por actos de tortura y la aplicación del principio de inmunidad en caso de acción civil por actos de tortura que se produjeron en su territorio. Hay que considerar que la Corte en este caso ha mostrado el carácter particular del derecho internacional. la Corte percibe en estas decisiones judiciales que no hay ningún elemento sólido que permita concluir en derecho internacional que un Estado ya no pueda gozar de inmunidad delante de los tribunales de otros países donde se puedan formular alegaciones de tortura. En conclusión, incluso si nota que la importancia primordial de la prohibición de la tortura es cada vez más reconocida la Corte no juega no juzga perdón que los Estados no puedan pretender a inmunidad en caso de acción civil por actos de tortura que se que fueron establecidos fuera del Estado. Esta sentencia ha sido aplicada por nueve jueces contra ocho. A veces se ha podido ver que ha habido un conflicto entre los jueces porque está la noción de moralidad sobre los derechos humanos. Según la opinión disidente expresada por estos jueces la prohibición de la tortura es una regla de Jusco Sens que tiene que prevalecer sobre la inmunidad. En este caso la sentencia de cámara no estaba todavía examinada el caso Jones del 14 de enero del 2014 en este caso se ha planteado el problema de la legitimidad de la inmunidad de jurisdicción frente al convenio. De nuevo se trata de una acción delante de los tribunales británicos por daños corporales y de torturas en Arabia Saudí. La corte decidió seguir en el caso Al-Azani el razonamiento de la corte y se enfoca la cuestión a través de dos ángulos el Estado Saudí y lo que se puede aplicar a unos agentes del Estado. La corte se basó principalmente sobre la sentencia de la corte de justicia en el caso Alemania-Italia el caso Ferini que se conoce muy bien en Italia que oponía Alemania e Italia una sentencia que la corte consideraba como autoridad. En cuanto al segundo aspecto inmunidad de los agentes del Estado la corte examinó el estado de la cuestión gracias a la evolución en algunos estados europeos o no y sobre la base de la sentencia de la corte internacional de justicia. El razonamiento de la corte aborda dos cuestiones existe en derecho internacional una regla en materia de inmunidad para los agentes del Estado y existe una regla especial una excepción al principio de la inmunidad hacia los actores de tortura. En cuanto a la primera pregunta habrá que examinar esta pregunta pero la corte dijo un acto la pueden invocar los estados inmunidad aplicada a los oficiales o a los funcionarios la inmunidad de los estados siempre se podría invocar o evitar si se enjuiciara a los funcionarios siempre tenemos una casuística tanto nacional como nacional que concluye que los funcionarios en el ejercicio de sus funciones han de ser atribuidos han de recibir inmunidad por parte de su Estado en el Estado en el que han actuado estos niveles nacionales o internacionales solicita el apoyo a este principio de inmunidad estatal para los funcionarios y los empleados de los estados extranjeros llevados a cabo en nombre del Estado de acuerdo con las leyes del propio Estado la corte o sea que hay una regla especial una excepción al principio de inmunidad un razonamiento bueno la corte desarrolló un razonamiento complejo que parece seguir una línea clara la inmunidad funcional de los agentes es un principio admitido en derecho internacional incluso en caso de alegación de tortura la corte releva del hecho de que los individuos se benefician de una inmunidad si no se ha establecido en el marco de su función oficial pero es un argumento rico rico y denso según el que los agentes del Estado en misión oficial se benefician en el extranjero de la inmunidad de jurisdicción reconocida en su Estado y cierto malestar rodea lo que dice la corte en inglés nos encontramos con el derecho público internacional y aquí nos encontramos con un aspecto que han de tener en cuenta los Estados contratantes francés francés se puede quizás plantear el hecho de que los Estados puedan asumir estos ciertos actos incluso cometidos fuera del espacio europeo y aceptar la inmunidad de jurisdicción por actos graves de tortura cometidos en el extranjero por agentes de un Estado tercero eso sería conforme a los valores de la corte y al principio del respeto de la preeminencia del derecho eso es una pregunta vuelvo a la segunda parte de mi intervención la competencia de la corte de Estrabusgo conoce una respiración universal hay un contraste entre la jurisprudencia que muestra una diferencia excesiva por reglas establecidas en una época donde en la que no había un respeto suficiente hacia los derechos humanos y una jurisprudencia que afirmó una cierta moralidad donde hay unas reglas de derecho de protección efectiva de los derechos humanos en materia de inmunidad parece que hay un marco donde hay mucha valentía en muchos puntos hay garantías esenciales a través de razonamientos muy rigurosos la integridad psíquica de una persona es importante hay que preservarla y sea la que sea la naturaleza de las acciones que se pueden reprochar a un individuo víctima de una medida de alejamiento de un territorio no hay que extrañarse de que haya una cosa novedosa que es la jurisdicción de un estado parte del convenio de los derechos humanos así y lo tengo aquí a partir de una sentencia Maman, Kulov y Asgarov muy importante según la jurisprudencia de la corte la extradición por un estado contractante puede levantar un problema según el artículo 3 la integridad física y la responsabilidad del estado está en causa cuando se puede pensar que el interesado si hay una extradición hacia otro país corre un riesgo de estar sometido a un tratamiento contrario al artículo 3 del convenio para establecer tal responsabilidad no se puede evitar apreciar la situación en el país de destino según el artículo 3 no se trata de mostrar la responsabilidad de este país en derecho internacional general según el convenio sino que en la medida en que la responsabilidad está en juego se trata de la del estado contractante que extrae a un responsable hacia y corre el peligro de estar sometido a tratamientos muy bueno a torturas hay una base común de ideales la libertad perdón la preeminencia del derecho en el convenio de derechos humanos si hay un estado entrega a otra persona a una persona a otro estado si es puede ser víctima de torturas en este contexto también tenemos un caso importante el caso Esmarri la república de Macedonia en este caso hay un problema de colusión con el terrorismo internacional que ha sido arrestado por las autoridades de Macedonia un agente de la CIA y se queja de haber sido sometido a unos tratamientos prohibidos de tortura el marco de estos eventos es el de la entrega extraordinaria extraordinary renditions en este punto la corte ha sido muy clara subraya la importancia de este caso por el quejante para su familia y para las otras víctimas de tales crímenes y para el público que tienen derecho de saber lo que ocurrió esta entrega extraordinaria ha tenido ha habido mucha polémica alrededor de este caso muchas organizaciones internacionales muchas ONGs se han declarado a favor de la defensa de los derechos humanos y han revelado que algunos estados no deseaban ver la verdad la noción de secreto de estado por ejemplo se ha defendido y se ha invocado por los gobiernos americanos por ejemplo en el marco del caso este caso delante de los tribunales americanos la corte y cito de nuevo la corte de Estrasburgo piensa que las autoridades del estado defensor de Macedonia cuando se ha informado de las alegaciones tendría que haber llevado una investigación adecuada para evitar unas apariencias de impunidad frente a ciertos actos hay una gran complejidad de las circunstancias de este caso sin embargo si a veces puede haber obstáculos o dificultades que impiden una investigación de progresar por ejemplo sobre el tema de violación de derechos humanos las autoridades se pueden considerar como algo esencial para preservar la confianza del público en el respecto del principio de legalidad y de tolerancia frente a actos ilegales el público tiene que poder examinar la investigación las conclusiones para garantizar la búsqueda de responsabilidades así como lo dijo el Consejo de Europa en sus directrices del 30 de marzo del 2011 sobre la eliminación de la impunidad por violaciones graves de derechos humanos los estados tienen que luchar contra la impunidad para dar justicia a las víctimas contra las violaciones de derechos humanos y preservar el estado de derecho así como la confianza del público en el sistema judicial pero la investigación inadecuada ha privado el quejante de tener las informaciones sobre el caso y no y toda la responsabilidad la responsabilidad del estado defensor se podía ser implicada por que se ha podido entregar entre las manos del estado americano y la corte notó que las autoridades de Macedonia el avión que despegó de la capital del país con este hombre a bordo la corte ya ha juzgado algunos informes y expresado con los métodos utilizados por las autoridades americanas para interrogar algunas personas acusadas de terrorismo internacional en Guantanamo y en Afganistán en conclusión dadas las modalidades de este caso frente a las autoridades americanas la corte considera que ha sido ha habido una entrega extraordinaria que tiene que haber una transferencia extraordinaria de un estado a otro la medida se aplica en el caso de la tortura y un tratamiento muy degradante voy a abreviar voy a ser un poco más breve y dejo quizás el manuscrito a los dejo mi intervención a los organizadores hay muchos otros casos de los que me gustaría hablar Toclictomy por ejemplo voy a citar solamente una sentencia de inadmisibilidad en un caso francés las actuaciones de un capitán del ejército de Mauritania y este caso ha tenido ha habido mucha polémica y ha habido mucho avance en cuanto a inmunidad en este caso se trata de la decisión del 17 de marzo del 2009 estaba en Francia está haciendo unas prácticas se le ha juzgado y se le ha condenado por actos de tortura y de barbarie ante la corte y se quejó de alguna violación del artículo 7 sobre el principio de no reactividad de las penas alegando que no podía prever que la ley de Mauritania se dejaría de lado con respecto a la ley francesa así que sería como si no tuviese autonomía y que las disposiciones del nuevo código ponal se le han aplicado de forma retroactiva la decisión la sentencia de la corte de Estrasburgo que constituye un ejercicio de competencia universal a condición de que ésta esté prevista por el derecho del estado que acusa da fe de una lógica admirable la corte subraya que la prohibición de la tortura tiene un valor de norma imperativa y también ha indicado que si es verdad que los estados pueden pretender a la inmunidad en caso de acto civil o actos de tortura que se han llevado a cabo fuera de la ley del estado esto no afecta a la cuestión de la inmunidad de un estado en caso de acción civil sino a la responsabilidad penal por actos de tortura que se han cometido y la opinión de la corte es que la imperiosa necesidad de la prohibición de la tortura y de la persecución de las personas que se saltan esta norma universal así como el ejercicio del estado signatario de la competencia universal prevista por la convención contra la tortura perdería su sustancia su contenido si hubiese que retener únicamente la competencia jurisdiccional de este estado sin admitir la posibilidad de la legislación pertinente del dicho estado así que no se puede descartar esta legislación en beneficio de una circunstancia adaptadas por el estado por la situación para proteger a ciertas personas o bajo la influencia directa o indirecta de los autores de estas infracciones en vista de disculparlos conduciría a paralizar cualquier ejercicio de la competencia universal y reduciría en nada los éxitos que han conseguido la convención sobre la tortura a instancias de las Naciones Unidas o del tribunal penal de la isloslavía consideran que la amnistía es incompatible con el deber que tienen los estados de investigar estos hechos es un razonamiento que parte de la misma premisa y se ha tenido en el corte en la corte en un caso muy reciente cuya sentencia no es definitiva porque se ha pospuesto esta causa se sitúa en los acontecimientos que se han producido en el territorio de la antigua Yugoslavia y afectan a delitos relacionados con medidas de gracias que han beneficiado de los que se han beneficiado las personas que han cometido estos delitos podría decir lo que dijo la corte pero una vez más la sentencia todavía no es definitiva entonces concluyendo no es fácil sacar conclusiones aunque sean provisorias de todo lo que se acaba de indicar sin embargo podemos hacer algunas consideraciones primero en vista de ciertas situaciones con contenido político la corte vacila entre un realismo que tiene que ver con la realpolitik y la innovación que se esperaría de una jurisdicción que se dedica a los derechos humanos para en su beneficio se puede decir que la corte de Estrasburgo ha hecho y es objeto de críticas muy intensas por parte de ciertos gobiernos que le reprochan en un activismo judicial demacizado cerrado se ha dicho así en el protocolo 15 en la inserción del preámbulo de los derechos de lomo del hombre los principios de subsidiariedad se trataría de un aviso sobre el futuro de esta situación como afirmar que en 1949 delante de la asamblea parlamentaria del consejo de la Europa se haya dicho que haya que alzarse ante la razón de Estado es la única soberanía que valga la pena morir por ella es la única soberanía que debe respetarse es la soberanía de la moral y del derecho y querría cerrar con unas palabras de un rey holandés que decía que no es necesario esperar para llevar a cabo algo ni lograr algo para seguir perseverando muchas gracias gracias muchísimas Muchísimas gracias a Michel Silva. El tema negativo que produce sobre la tutela judicial efectiva de los ciudadanos españoles se refiere a la reforma actual que ha habido sobre la jurisdicción universal que restringe el ejercicio de la misma. La pregunta es si una restricción de este tipo de derechos podría afectar a la tutela judicial efectiva y entrar en conflicto con el derecho comunitario y ser sujeto de cuestión prejudicial en su caso para evitar la aplicación. Esta es la pregunta. La pregunta parece que se dirige hacia el derecho de la Unión Europea. Este derecho de la Unión Europea que como sabéis todos... La respuesta no es fácil porque evidentemente el sistema de Estrasburgo... Recuerdo sencillamente que la Corte de Estrasburgo es un milagro permanente porque los estados en 1950 no sabían lo que estaban haciendo afortunadamente para nosotros y no eran conscientes. Incluso hoy se extrañan al ver las evoluciones en materia jurisprudencia que no aproban quizás totalmente. Una vez dicho esto... La respuesta no es fácil porque lo que la Corte de Estrasburgo controla y sanciona eventualmente son las acciones y las omisiones de los estados. En este marco está el problema de la inmunidad de la jurisdicción. La Corte de Estrasburgo no puede por ahora ir en contra de este principio porque ha confirmado de nuevo la causa Jones del mes de enero. Pero la causa quizás pase a la gran sala y veremos lo que pasa. Desde este punto de vista la Corte se ve obligada en cierto sentido a respetar las decisiones que se toman a nivel del Estado. Pero lo que quiero decir con esto es que la competencia de la Corte va más allá y somete a los estados a grandes presiones. Entonces no lo voy a ocultar. Uno de los estados más tímidos, voy a decir, es el Reino Unido. El Reino Unido es el principal sujeto, es el crítico más acero en este momento sobre lo que la Corte ha hecho varias veces después de septiembre de 2001. Entonces hay un equilibrio que mantener entre los derechos que se le reconocen a la Corte, que son derechos excepcionales, y lo que la Corte puede hacer de hecho. Pero independientemente de esto, por ejemplo, con esta cuestión de jurisdicción en Irak, el Reino Unido se reconoció responsable de lo que pasó en Irak, porque tenía una jurisdicción efectiva sobre una parte del territorio iraquí. Entonces el sistema de Estrasburgo es un sistema muy particular que se desarrolló sin que los estados sean totalmente conscientes de lo que les pasaba. Se han ido dando cuenta poco a poco sorprendiendo frente a esta evolución y entonces hay que tratar de preservarlo porque es único en el mundo y puede servir todavía hoy, como lo prueba esta jurisprudencia que tiene una respiración universal, como he dicho antes. Gracias, señora presidenta. Lo que se entiende por terrorismo internacional. Si ha tenido ocasión, me consta que ha tenido ocasión de pronunciarse sobre casos de terrorismo, de violación de derechos en casos de acciones terroristas, pero la pregunta va un poco más hacia lo conceptual. ¿Qué visión podría darse desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el tema del terrorismo internacional? A ver, terrorismo nacional o internacional, no hay una diferencia. El problema es que el terrorismo somete a las personas a violaciones graves de los derechos humanos, ya sea una motivación nacional o internacional, da igual. Son actos que no se pueden tolerar. La jurisprudencia de la Corte, con respecto al pasado, ha tenido ocasión de ocuparse de estos problemas. Me acuerdo, por ejemplo, de numerosas causas sobre Turquía, en donde había evidentemente toda una serie de acciones graves. Los estados se ven sujetos a una especie de ejercicio peligroso de puesta en equilibrio, vamos a llamarlo. Evidentemente, hay líneas rojas que no se pueden franquear. Por ejemplo, me recuerdo de una causa en Reino Unido o en Irlanda, de 1979, en la que se ponían a tener juicio las medidas de interrogatorios de la Armada Británica, de poner capuchas, por ejemplo, mantener a la gente de pie, el hecho de estar privado de comida y líquidos, etcétera, etcétera. Y ahí la Corte de Estrasburgo dijo que nada puede justificar un acto tan grave que va en contra de la dignidad humana. Entonces, ¿esto puede garantizar acaso a un terrorista una protección total desde este punto de vista? Evidentemente, la situación es bastante compleja. Después del 11 de septiembre de 2001, el Reino Unido quiso expulsar libremente a una serie de ciudadanos de estados extranjeros, árabes o demás, que sospechaban que eran terroristas. Y evidentemente, la Corte de Estrasburgo dijo que no podían hacerlo, que no podían expulsar a gente, incluso si eran convictos de crímenes graves y cometer actos prohibidos, como tortura o actos degradantes. Y ya está. Es un poco lo que la Corte hace. La Corte condena el terrorismo en todas sus formas, pero debe proteger la dignidad del ser humano. Bueno, la Corte, partiendo de que actos terroristas o el terrorismo en algunos países, como por ejemplo en España, es objeto del… o se incluye en el principio de jurisdicción universal, es decir, persecución universal, con independencia del lugar donde se cometan los hechos, por lo menos hasta ahora, ¿la Corte Europea de Derechos Humanos tiene posición sobre ese principio de persecución universal? El Tribunal, como tal, nos vemos siempre confrontados a situaciones de hecho. El principio es el mismo desde más de 2.000 años, 2.500 años incluso. Me dais los hechos y yo os doy el derecho. Dame facta, dame tu vellus. Es en latín. Así que se basa en los hechos. Evidentemente aquí hay que equilibrar, por una parte, la impunidad, la impunidad de los que pueden beneficiarse estas personas, y el hecho de enjuiciarlas. Esto depende de la situación legal en el país. En una causa, en la causa Hulda, que afecta a este oficial, a este capitán de la Armada de Mauritania, Francia, actuó sobre la base de las disposiciones legales francesas, que le reconocían el derecho de tomar la iniciativa, como la Federación Internacional de los Derechos Humanos, de enjuiciar a esta persona en Francia por actos cometidos en el extranjero contra ciudadanos extranjeros. Así que no había ningún vínculo. Si me recuerdo de todo, no es en un marco de terrorismo, pero es el mismo principio que adoptan algunos sistemas penales extranjeros, es decir, autodidere, autodpunire, como por ejemplo el Código Penal Italiano. Así que existe una competencia universal, pero que se ve limitada en el marco jurídico del Estado. Tiene que ser un crimen de una cierta importancia, da igual que lo comita un ciudadano de este país, o contra el ciudadano de ese país. Es lo único que le puedo decir en esto. ¿Tiene usted opinión formada sobre la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Y si éste también tiene formada opinión sobre los crímenes del franquismo. Los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Ha habido varias iniciativas de víctimas que han presentado recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hasta ahora no han sido admitidas, por cuanto dice que ante la antigüedad de los hechos, y siendo anteriores al convenio de Roma, que no entrarían dentro de esa competencia. Las víctimas, por lo que yo sé, plantean el carácter permanente de esos delitos, en tanto en cuanto son desapariciones forzadas de personas. La pregunta es cuál es su opinión, y si también el Tribunal Europeo tiene opinión formada en otros casos en los que se haya aplicado a hechos ocurridos, pues por ejemplo, en el año 44, 40, recuerdo algún caso sobre Polonia que llevaba la competencia hasta el año 44. Sí, la respuesta tiene que ser un poco técnica. El problema, el principio, más bien, es el principio de competencia, que se llama Ration et temporis, es un principio de derecho internacional, que dice que un tratado solo afecta a hechos que suceden después de la ratificación de este tratado por el Estado en causa. Ese es el principio. Pero, obviamente, hay excepciones, hay algunas excepciones en casos muy limitados. Por ejemplo, cuando una ley se ha adoptado después de la entrada en vigencia de la Convención con respecto a este Estado hace revivir una serie de situaciones, entonces, digamos que es una ley como de reparación. En ese caso, se considera que el Estado, mediante una ley posterior a la ratificación de la Convención, hace revivir situaciones que hubieran salido de la competencia Ration et temporis de la Comisión. Le voy a dar dos ejemplos. El primero es el de una causa sobre la cual la Corte se pronunció hace unos meses, es la causa Janovech, contra la Federación de Rusia por motivo de la masacre de Katlin. No sé si se acuerdan. En Katlin, en la Polonia ocupada, 20.000 oficiales polacos fueron ejecutados por orden de Stalin, pero los soviéticos acusaron a los alemanes y, en realidad, resultó que fue una decisión adoptada por Stalin. Ha habido investigaciones posteriores a 1990 en la Federación de Rusia y estas investigaciones no dieron ninguna solución. El tribunal, estoy hablando de la gran sala, porque hay dos cámaras, dijeron que esto se salía de su competencia, dado que el asunto había ocurrido en 1942-43, así que mucho antes de la entrada en vigor de la Convención. No obstante, en otras causas, que son causas que no afectan a la dignidad humana, en realidad, en la causa Bromiovski contra Polonia, que afectaba a terrenos, a inmuebles expropiados, cedidos sobre el territorio cedido a la Unión Europea, la Corte dijo que Polonia, mediante una ley que se votó después de la entrada en vigor del tratado, hacía revivir un derecho que se había extinguido. Entonces, creo que hay que distinguir, quizás, en este caso, los enjuiciamientos penales que hayan prescrito, los actos del franquismo, a salvo que se trate de otros crímenes contra la humanidad, y de los enjuiciamientos civiles como reparación. Si ese crimen se considera un crimen permanente, si el crimen… Sí, a ver, la competencia… Sí, sí, entonces ahí, sí. Puedo decirle que ha habido un cierto número de causas, no he podido leérmelo todo, ni ponerlo todo. Hay una causa que se llama Kononov contra la Estonia, que en aquella época, bueno, había un militar soviético que luchaba contra la armada alemana y en el marco de una operación de guerra fusiló a partidarios. Se producieron enjuiciamientos mucho después en Estonia contra este señor, que era un sargento en la armada soviética, y la Corte dijo que no había ningún problema que afectase a la legalidad y a la responsabilidad del derecho penal. Última pregunta más. Nos preguntan qué estándares de reparación a víctimas se deben tener en cuenta en el marco de la jurisdicción universal a partir de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O, de otra forma, qué estándares de reparación tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en los casos de jurisdicción universal, pues, que lleguen a su jurisdicción. Evidentemente, se trata de la responsabilidad de un Estado que forma parte de la Convención por hechos o por omisión. Hay que decir lo primero que hay actos que tienen una cierta gravedad y la Corte de Estrasburgo exige que se den a cabo investigaciones efectivas en el Estado en cuestión en donde se han producido estos actos. Por ejemplo, la Corte ha condenado varias veces a Turquía porque las autoridades turcas no habían enjuiciado a autores de actos graves cometidos contra rivales políticos o contra personas en general. ¿Qué puede ofrecer la Corte de los Derechos Humanos como reparación? Pues, es una reparación económica porque es la única forma a veces. A veces, exige también que si los actos son de la esfera penal se enjuicen estos actos y que se establezcan las responsabilidades penales pertinentes pero normalmente son reparaciones por perjuicios morales y materiales que se proponen, que se ofrecen. Un ejemplo, por ejemplo, hace tres días en la Corte de Estrasburgo dio una sentencia sobre la satisfacción equitativa sobre un asunto estatal presentado por Chipre contra Turquía tras la intervención militar turca en 1974 y entonces ha otorgado globalmente eran los padres de las víctimas que habían desaparecido de los cuales no se ha llevado ningún rastro 90.000 millones de euros es lo único que puedo decirle. Muchísimas gracias. Había una pregunta más que son las dificultades para detener a los jefes de Estado en vista de las normas procesales pero obviamente yo creo que ya está contestada con la exposición que el señor de Salvia ha hecho expresando precisamente el principio de inmunidad y las excepciones al principio de inmunidad. Muchísimas gracias Michelle por su presencia y por estar con esta conferencia. gracias. Aplausos